Simpatizantes de la Alianza de Oposición protestaron durante el desarrollo de la asunción del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien jura por segundo periodo. La protesta es encabezada por el expresidente Manuel Zelaya y el excandidato presidencial de la Alianza, Salvador Nasralla. En la marcha gritaban consignas en contra de Hernández, a quien acusan de ganar de forma fraudulenta las elecciones del pasado 26 de noviembre. Hernández ejercerá la presidencia del país por segundo periodo consecutivo hasta el 27 de enero de 2022. Con información de la Oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.